La charla de debate que vamos a dar este primero de junio va a tratarse de las violencias, con un enfoque de perspectiva de género, lógicamente, que es a lo que nos estamos dedicando a trabajar nosotros desde la Asociación Civil, y vamos a trabajar con lo que es a exponer en realidad y abrir al debate, no a la comunidad, con lo que es la violencia de género en todas sus esferas sociales. Que a veces se piensa, violencia de género justamente que es no más el ámbito privado, la violencia intrafamiliar endógena, pero en realidad queremos tocar todo lo que incluye, lo que es la violencia simbólica, los micromachismos, porque por lo general vivimos expuestas a un montón de situaciones de violencia, de subordinación de género y discriminación, y no nos damos cuenta de lo que está naturalizado. Entonces, bueno, vamos a hablar más que nada de eso. Y hacer hincapié también, como hicimos el año pasado, con el Instituto One Data Day, vamos a hablar también de lo que es la violencia justamente más extrema del machismo, que es el femicidio, ¿no? Desde el micromachismo al femicidio. Va a consistir básicamente en eso la charla, y bueno, lo vamos a reforzar, bueno, como invitadas especiales, para nosotras es un placer tenerlas acá en la provincia, va a venir Karina Abregú, que ella es sobreviviente de femicidio, y Jimena Duris, que es la mamá de Ángeles Rawson. Ambos casos han sido muy mediáticos. ¿Esta charla es abierta para todo aquel que quiera participar? Sí, siempre convocamos a toda la comunidad, ¿sí? No solamente a las mujeres, también a los hombres, a todos los que estén interesados, porque bueno, decimos que la inequidad justamente de género y social la afecta a todos. Así que es importantísimo trabajar en esta transformación social con todos los sectores, así que bueno, la entrada es libre y gratuita. Va a ser este primero de junio, en el Centro Cultural y Social Nueva Argentina, que está Avenida San Martín, 10.52, repito, a las 18 horas, así que bueno, están todos invitados. Bueno, por último, consultarte cómo vienen trabajando desde la asociación civil en este sentido. Bueno, como siempre, trabajando con todas las vecinas, los vecinos, este es un evento que hacemos también como el año pasado, en conjunto con las organizaciones civiles de Río Grande, Vientos de Cambio en Red y Mujeres de Fuego. De hecho, el sábado 2 de junio van a estar a las 17.30 horas en el Centro Cultural Alem, allá en Río Grande. Así que bueno, la idea es unir Tierra del Fuego y trabajar en todo lo que es la concientización y visibilización de la problemática de violencia de género. El 3 de junio se vuelve justamente a convocar para la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres desde el colectivo de Ni Una Menos. Así que por eso también nosotros estamos haciendo este trabajo a nivel provincial.